¡SALUDOS A TODOS Y BIENVENIDOS A ESTE VIDEO DE COMICSMAN! Soy Paco, y en esta ocasión tendremos un Top 10 de figuras de acción pertenecientes a la línea Marvel Legends de Hasbro. Resulta que nuestro buen amigo Jonathan Acero nos taggeó en un video que hizo recientemente sobre el tema. Se lo agradecemos muchísimo, ya que nos encanta hacer este tipo de cosas. Les recomendamos enormemente su canal, el cual tenemos justamente aquí en pantalla. Todo lo relacionado con figuras de acción, principalmente con Marvel Legends, podrán encontrar aquí mismo. Él tiene reviews, tiene tops, tiene unboxings, tiene comparativas de las figuras de un personaje a través de los años, y muchísimo, pero muchísimo contenido relacionado con Marvel Legends. Les vamos a dejar el enlace, obviamente, a su canal en la descripción de este video. ¡Súper, súper recomendado! Y fíjense que Jonathan previamente fue taggeado por Jesus González, otro increíble youtuber a quien le mandamos un gran saludo. Presentamos aquí su canal en pantalla y también compartiremos la dirección del mismo para que le den una visita y se suscriban. Su contenido es increíble y muy, muy variado, además de relacionado con todo esto de nuestro querido mundillo. Visítenlo y si pueden, suscríbanse, créanme que no se van a arrepentir. Bien, fíjense que la manera en la cual haremos el top será un poco inusual. No solo participaré yo, sino que también Tito y Peri aportarán sus 10 figuras favoritas de Marvel Legends. Así es, todo el equipo de Comics Men le entra al taggeo. Y bueno, pues sin más ni más, comenzaremos con estos tops. Saludos a todos y bienvenidos a un video de Comics Men. Soy Peri y el día de hoy les traigo mi top 10 de figuras Marvel Legends que he disfrutado más. Como pueden observar, ha sido un tanto complicado, pero espero les agrada la selección de figuras que les voy a mostrar a continuación. En el puesto número 10, tenemos la figura de Deadpool de la serie de Juggernaut. Esta figura de Deadpool es muy importante para mí, ya que fue la primera figura que conseguí de este personaje. Además que cuenta con muchos accesorios y características que hacen a esta figura bastante interesante. Como pueden observar, cuenta con sus katanas, con sus metralladoras, pistolas, la bazooka con el guante de boxeo, cambio de cabeza y la chimichanga. La verdad, esta figura me encanta verla porque demuestra un elemento tanto serio como divertido del personaje. Algo que es muy común en Deadpool, pero que muestra todo lo que él es. Por eso esta figura la coloco en el puesto número 10. En el puesto número 9, pongo al Spider-Man 2099. Yo, para las personas que me conocen, saben que soy fan con todo lo que tenga que ver con el arácnido. Y por ello pongo a este Spider-Man en el puesto número 9. Es una figura bastante básica. Fue de la serie de Hop Goblin. Pero los colores me encantan. Me encanta la forma en cómo está diseñado el personaje, los colores. Aparte, la historia de este Spider-Man es algo que a mí me ha gustado, me ha parecido bastante interesante. Y que actualmente todavía sigue teniendo mucha fuerza entre los amantes del cómic. Por eso, esta figura la coloco en el puesto número 9. Ahora, tenemos al poderoso Thor de la serie de 80 aniversario de Marvel Legends. Para la gente que me conoce, saben que yo soy muy fan de todo lo que tiene que ver con lo vintage, con lo clásico. Por eso, este Thor es mi favorito. Actualmente hay muchas figuras del personaje. Pero están basadas en el Thor del universo cinematográfico de Marvel. Por eso yo creo que esta figura es diferente a todas las demás. Aunque la figura no tiene tantos detalles o tantos accesorios como otras figuras del personaje. Tiene características que a mí me encanta tenerlas en lo que es una figura de Thor. El traje clásico. Además, podemos observar aquí que está el hechizo de Odín en el martillo. La verdad, es una figura que me encanta. Creo yo que de todas las figuras de Thor que tengo, esta es la que más disfruto. Y la que verdaderamente tiene que ver con mis gustos personales. Por eso lo coloco en el puesto número 8. Ahora, en el puesto número 7, tenemos la figura del buitre. Como en el caso de Thor, ha habido versiones en Marvel Legends de este personaje. Pero siempre basadas en otras historias o, como lo mencioné, en el universo cinematográfico. Ha habido esa versión, la versión del universo Ultimate. Pero no había visto una versión del buitre clásico. Esta figura es una de las figuras más nuevas que yo he conseguido. Pero eso no la hace ni más ni menos importante. Sino simplemente es en base a mi gusto. Tiene, no tiene tantos accesorios. Pero tiene unos cambios, unas cabezas que verdaderamente expresan el sentir del personaje. Como mencioné anteriormente, esta figura es de la serie de Demon Goblin. Que apenas la están surtiendo aquí en México. La verdad, la figura me encanta. Y obviamente, aunado a que es un villano de mi superhéroe favorito. Que es Spiderman. Por eso, esta figura la tengo en el puesto número 7. En el puesto número 6. Tengo otro villano de Spiderman. Pero esta figura, más que gustarme, es una figura que me costó mucho trabajo conseguir. Esta serie, que fue la de Space Venom, fue poco distribuida en México. Por eso, fue muy difícil de conseguir. Sus unidades eran muy limitadas. Entonces, esa serie casi la había conseguido. Pero esta siempre, siempre me eludió. Fue muy difícil de conseguir. Por eso, me disfruto mucho esta figura como una victoria personal. Por eso, la coloco en el puesto número 6. Ahora, en el puesto número 5. Regresamos a las series de Marvel Legends de 80 aniversario. Y, para no sonar repetitivo. Esta figura de Iron Man me encanta porque es la versión clásica. No es el Iron Man de Robert Downey Jr. del universo cinematográfico de Marvel. Como pueden observar, la cabeza que tiene es la del Tony Stark clásico. La verdad, esta fue una de las armaduras de Iron Man que siempre disfruté. Y, la verdad, tiene los colores icónicos del personaje. Me encanta esta figura. La verdad, de todas las figuras de Iron Man que tengo, esta es la que representa al Iron Man que yo conocí. Verdaderamente, una figura que debe de tener cualquier coleccionista de Iron Man. Ahora, en el puesto número 4. ¡Qué sorpresa! Tenemos otra figura del 80 aniversario de Marvel Legends. Pero, esta vez, tenemos al Capitán América. Esta versión del Capitán América es, de nuevo cuenta, la versión clásica. La versión que disfruto bastante. No es del universo cinematográfico. Por eso, esta figura representa al Capitán América que yo conocí. Como en el caso de Iron Man, como en el caso de Thor. Y, me encanta esta figura. La verdad, estas figuras que sacaron del 80 aniversario fueron muy bien hechas. Y, la verdad, tienen que ser... Cualquier coleccionista debe de tenerlas. La verdad, la disfruto bastante. Bueno, ya nos acercamos a los tres primeros lugares. Tal vez, como pudieron ver aquí en el pedacito de video, la figura que está en el puesto número 3 es la Mole, The Thing, La Cosa, como quieran ustedes llamarla. Miembros de los Cuatro Fantásticos. Esta figura, la verdad, me encanta. La forma, la forma de la figura, el molde, es una figura bastante pesada. La verdad, me encanta. Actualmente acaban de sacar otra figura de The Thing, de la Mole. Pero, esta es la versión clásica. Me encanta la expresión que tiene en sus cabezas. El cambio de manos. Hay una forma infinita de posarlo. La verdad, esta figura es un molde totalmente nuevo. No basado en otro. Por eso, esta figura, a mí me encanta observarla. Es una figura diferente. Y, verdaderamente, vale la pena conseguirla para las personas que quieran hacerse de sus Cuatro Fantásticos. Bueno, en el puesto número 2, solamente me queda al mejor villano de Marvel. Al Doctor Victor Von Doom. La verdad, las personas que les gustan de cómics y más de Marvel saben que el Doctor Doom es el mejor villano de Marvel. Bueno, repito, a mi parecer, es una figura relativamente, es la más nueva de mi colección. Pero, eso no le quita la importancia que tiene a este personaje. Tiene un cambio de cabezas, un cambio de manos. Esta serie es de la wave de Super Scroll. También viene con sus versiones de Cuatro Fantásticos. La verdad, la figura... Pero, esta es la figura que vale la pena. La verdad, cuando la pude conseguir, no lo dudé en ningún momento. Esta tiene que estar en mi top número 2. Ahora, bueno, como pudieron ver, claro, tenía que estar en el top número 1, la figura de Spider-Man clásico. O, como es conocido para los coleccionistas, el Spider-Man pizza. ¿Por qué? Por la pizza que tiene aquí como accesorio. Obviamente, para los que saben, Spider-Man es neoyorquino. Y, uno de los grandes gustos que el arácnido se da en su ciudad, después de haber salvado a la ciudad o al mundo, de un ataque de algún villano o de algún criminal, o haber evitado el robo de un banco, es comerse una pizza. Esta, además, lo más importante que es esta figura, no es nada más el hecho de que sea la figura de Spider-Man, sino que fue mi primer figura de Marvel Legends que obtuve. Como dicen, con una empezó todo. Por eso esta figura tenía que ser la primera en mi top de las figuras que más me gustan de Marvel Legends. Y, bueno, espero que les haya gustado mi top. La verdad, fue muy difícil, vuelvo a mencionárselos. Es muy complicado tener tantas figuras y decidir cuál es la que más te pueda gustar. Se despide de momento su amigo Peri. Y recuerden, nos veremos en el siguiente universo. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este video especial de Comics Men. Soy Tito y junto con Paco y Peri nos estamos dando la tarea de responder al tag que nos hizo nuestro buen amigo Jonas Anacero, dueño del canal de YouTube del mismo nombre. Les presentaré en un momento más mi top 10 de figuras de la colección Marvel Legends. Obviamente esto es de acuerdo a las figuras que poseo. Y cabe decir que no es que sean las mejores figuras de la colección, pero sí son las figuras que más me han gustado o emocionado a lo largo del tiempo que llevo coleccionando. Nunca fui fan de la colección desde que inició, cuando la licenciada tenía Toy Biz. Pero desde que Hasbro sacó la colección Marvel Universe en escala de 3 pulgadas, 3 cuartos, que era la escala que originalmente me gustaba en figuras de acción. Ya saben, Star Wars, I.O. Y bueno, siendo fan de Marvel Comics, me atrapó inmediatamente, ¿no? Por su escultura, articulaciones y variedad de personajes. Para cuando en 2011 se anunció el regreso de Marvel Legends mostrando la exclusiva de ese año de la San Diego Comic Con, en escala de 6 pulgadas simplemente me dejó emocionado y no esperaba para poder conseguir la primera oleada de esta colección. Hoy día estamos a 8 años de eso y me he hecho de algunas de estas figuras. Claro, no soy completista, pero sí quisiera compartirles cuáles son las que considero que más me gustan de mi colección personal. Obviamente esto no es un review, pero sí es una forma de compartirles cuáles son las figuras que a mí más me gustan. Bueno, y empecemos con la primera figura que les voy a mostrar que sería la que ocupa el puesto número 10 dentro de mi top 10 y sería esta figura que es la Black Widow con traje gris que es exclusiva de las tiendas Walmart. Como podrán notar esta es una figura que sale completamente de la monotonía de los trajes y del visual del Cinematic Universe empezando por que esta es una versión cómic y en segunda el traje a mí me recuerda muchísimo creo que la primera vez que lo vi fue en aquella portada que es dibujada por Jim Lee y entintada por Scott Williams. Ahora, pues bueno, otra cosa que tiene un súper valor agregado aparte de la escultura de la cara, el peinado y todos los colores y la cantidad de accesorios que contiene la figura los brazaletes los disparos en fin, tomando en cuenta que esta portada o este dibujo perdón, que es un dibujo hecho por Mike Yudato Jr., pues bueno, le da todavía un valor agregado mucho más grande. ahora, ahora, hablando del Cinematic Universe, bueno, obviamente algunos tenían que estar por aquí, ¿no? y de hecho quien ocupa mi puesto número 9 sería la armadura de Iron Man Mark 85 que es la que la vimos por primera y única vez en aquella película de Avengers Endgame del año pasado que esta pertenece a la web del Brothor como le llaman ahora, ¿no? ¿Por qué es que me gusta? Pues bueno, efectivamente esta es la última armadura que usa Tony Stark a lo largo de todo el Cinematic Universe digo, spoiler alert, pues sabemos que ya no va a tener nuevas armaduras y este, bueno, así como podrán notar esta figura es una adaptación pues casi perfecta de una traducción de lo que sería de la armadura clásica de Iron Man al Cinematic Universe y la verdad es que el único problema que le encuentro a esta figura es que no tiene una cara o una cabeza de Tony Stark es lamentable que no lo y bueno, pero bueno, continuamos con la siguiente figura bueno, en el puesto número 8 pues bueno, así como tenemos al Iron Man de Avengers Endgame pues aquí tenemos al Worthy Captain America o al Capitán América Digno como todo el mundo le llama ¿no? que es por lo que bueno, conmemoración de aquella escena también en la película de Avengers Endgame donde el Capitán América por fin toma el martillo de Thor Mjolnir y le da una tunda a Thanos ¿no? cabe destacar pues bueno que esta es la mejor adaptación del traje del Capitán América incluidas lo que son las escamas del traje a ver si puedo si se pueden ver las escamas del traje que así las tiene en el cómic o en sus trajes del cómic y por otra parte pues bueno es el que tiene mucho mejor parecido con el actor ¿no? con Chris Evans ¿no? aunque lamentablemente la versión que me llegó a mí pues bueno tiene la nariz un poco chueca pero el parecido con el actor es innegable ¿no? la verdad es que así también otro valor agregado que tengo de esta figura y que me encanta es que es el que el que me da aquel recuerdo de la escena de Avengers Assemble por fin por fin después de tanto tiempo podemos encontrar escuchar ese ese grito de batalla de los negadores y bueno continuamos con la siguiente figura y bueno en el puesto número 7 pues digamos que hice alguna trampa ¿por qué? porque pues bueno tenemos esta figura del Capitán América que es prácticamente la mejor figura del Capitán América en versión cómica que tenemos en esta colección pero también tenemos esta otra figura que es el Iron Man clásico por fin ¿no? este estas dos figuras como me gustan empezando con esta sección de Marvel Legends que fueron los Marvel 80 Years creo que nos trajo muy buenas figuras por supuesto de los personajes principales y por qué es que me gusta tanto estas figuras pues bueno repito ambas son la mejor representación en cómic de estos personajes en esta colección sinceramente no pude decidir cuál de los dos me gusta más así que pues bueno tuve que poner a ambos obviamente ambas están basadas en el arte de Alex Ross aquí tenemos una basada en la cara normal de Marvel Legends igual aquí tenemos la versión de Alex Ross de Tony Stark que lo podemos ver es bastante bastante genial este aparte pues bueno los accesorios que tienen estos personajes son bastante bueno este es excelente que tenga dos cabezas pero realmente aquí les faltó una cabeza de Steve Rogers es una lástima eso no ahí les falló y en el caso de Iron Man es perfecto pues bueno continuamos con las siguientes figuras ahora para la siguiente figura pues bueno no es que haya hecho trampa y no estoy contándole además sin embargo pues bueno este pack que tenemos aquí me da la representación de tres personajes este clásicos de los hombres aquí de los años 90 ¿no? sin embargo yo elegí este este pack no por todos los personajes sino únicamente por Wolverine este Wolverine que tenemos aquí es definitivamente es el mejor cuerpo que le han hecho en esta colección a este personaje este aparte de que nunca conseguí la versión que sacaron para la buff de la serie de Apocalypse y bueno emula perfectamente al Wolverine diseñado por o el diseño de Wolverine por Jim Lee ¿no? digo tomando en cuenta que la caja completa es diseño de todas las tarjetas aquellas tarjetas este de Jim Lee de los años 90 ¿no? y pues bueno sin contar la cantidad de accesorios que nos regalan no digo el único pero que le encuentro es que no tiene unos puños que no tienen garras pero de ahí en fuera es una excelente excelente figura sin contar las otras dos que también son muy buenas pero para dentro del top únicamente estoy marcando a Wolverine para el puesto número 5 pues bueno otra de la serie de Marvel 80 years que es pues bueno obviamente la que faltaba The Mighty Thor The Mighty Thor aquí podemos decir que para mí también sigue siendo la mejor representación de en cómic de Thor en esta en esta colección ¿no? digo tomando en cuenta que tiene las dimensiones del dios del trueno como tal ¿no? se ve grande se ve poderoso este personaje ¿no? se ve heroico realmente ¿no? así como nos debe lo que nos debe de proyectar ¿no? y aparte pues bueno sin contar que el traje que le hizo Jack Kirby este su diseño es este inmejorable por así decirlo por más que le cambien de diseño al personaje creo que este va a seguir siendo mi favorito de todos ¿no? este aparte pues bueno sin contar que viene la inscripción del martillo este aquí donde dice que pues bueno que aquel que será digno es el que va a poseer el poder de Thor ¿no? para el puesto número 4 pues bueno ya tuve que pensarlo un poquito más pero pues no demasiado ¿no? simplemente esta figura es genial la exclusiva de Wallerian que aquí en México fue exclusiva de Liverpool de los cuatro fantásticos la mole nuestro querido guapo Ben el guapo Ben Ben Green ¿no? la mole simplemente ¿por qué? ¿por qué me gusta tanto? pues bueno empezando porque esta es la versión clásica del personaje ¿no? porque simplemente con sus jorcitos y ya ¿no? este parece realmente como si fuera un dibujo de John Byrne que es el obviamente la versión que más me gusta ¿no? y pues bueno también podemos ver que el el cuerpo del personaje es macizo es grande este inclusive es pesado ¿no? casi casi te puede te puedo golpear con él y te mueres ¿no? este pues bueno lo que es la escultura que tiene en general el detalle que tiene en cada una de las piedritas en la cara las facciones en ambas cabezas porque hasta eso tiene digamos que los suficientes accesorios como para mantenerte satisfecho con una figura de la mole ahora para la siguiente figura pues bueno tampoco tenía que pensarle mucho inclusive es una figura demasiado nueva por así decirlo ¿no? es esta figura que es increíble que tenemos aquí al Doctor Doom de este de los Cuastos Fantásticos obviamente o de la web de los Cuastos Fantásticos para la la buff del Super Skrull ¿por qué es que me gusta tanto? pues bueno en primera porque esta es la segunda versión en esta colección y pues esta es una súper mejora en comparación de la versión anterior ¿no? este aparte de que la escultura que le ponen es imponente ¿no? si da ese ese aire del del gobernante de la Beria este y pues bueno el diseño que le pusieron en su escultura y todo pues tiene el aire como del mismo John Byrne del mismo Jim Lee posiblemente también junto con esta carita el de Jack Kirby por lo cual es este eh tengo que decir que el diseño es excelente sin contar que para mí este personaje es el mejor villano que tiene este Marvel Comics y me aventaría a decir que el mejor villano de todo lo que es los superhéroes y supervillanos este en general para el puesto número 2 pues bueno no esta vez no voy a hacer trampa pero si quiero hacer notar esto simplemente no no estoy incluyendo Wolverine obviamente la estrella de este paquete es Hulk este y pues bueno en puesto número 2 para mí es Hulk y por qué pues bueno este paquete es el igual dentro de los 80 años la celebración de los 80 años de Marvel que nos dio excelentes figuras este tenemos a que esta es la primera versión o la primera versión de Hulk en cómic que nos regala Marvel Legends desde que regresó este lo cual ha sido muchísimo tiempo y debo decir que lo hizo con bombo y platillo es igual es masivo es un personaje gigante también es macizo el muñeco es pesado tiene unas articulaciones excelentes para su para sus dimensiones este el color el color este es excelente a mí a mí me encantó esta figura y pues por supuesto dentro de los accesorios que tiene 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 un Wolver incluido imagínense este y bueno sobre todo el aspecto de que tiene el aire del diseño que le hacía John Buscema o Sal Buscema también y por qué no también en la actualidad es Makinis ha tratado de emular un poco ese estilo ninguna de las otras versiones que han sacado con este cuerpo porque han salido más versiones ha mejorado esta misma a mi gusto obviamente entonces para mí esta es la mejor versión de Hulk y bueno sin hacerla de emoción también vamos al puesto número uno pero qué creen nos vamos al pasado así es estos que ven aquí el primero es una trampa que les estoy jugando porque pues si efectivamente son dos figuras pero de las cuales no pude decirme cuál es mejor porque ahorita como notarán este Thor que ven aquí es digamos que una hubo en la Sandigo Comic Con de 2011 que fue la que hace un momento les comenté me llamó la atención la Sandigo Comic Con es una variante de esta figura que tenía los rayos marcados y los ojos en blanco así como con efecto especial que estaba padrísima siendo honestos está mucho mejor esta figura pero la otra también era muy muy llamativa y por lo tanto me emocionó muchísimo cuando salió ambos personajes traen los trajes que usaron durante la era heroica de Marvel que fue lo que ocurrió justo después de Dark Reign y que ocurriera el Siege a Asgard el diseño del comandante Rogers como podrán ver aquí porque pues bueno aquí si es Steve Rogers pero no está ocupando el manto del Capitán América aunque le dieron el escudo obviamente este diseño como me gustó digo lamentablemente más adelante lo usaron en otros en otros personajes que pues bueno a mi gusto no vale la pena pero este este traje con esta representación y que inclusive en la película de Captain America Winter Soldier emularon este traje para el Capitán América a mí me encantó ¿no? y tomando en cuenta el caso de Thor Thor es prácticamente es el diseño que tenía en su momento este el dibujante Oliver Olivier Coipiel que era quien dibujaba en ese momento las aventuras de Thor entonces ambos ahora lo más importante para mí en esto es que ambos ambos este ambas figuras fueron las primeras que compré en esta colección por lo tanto son los que iniciaron mi colección de Marvel Legends y es por eso que les doy el valor de tener el puesto número uno tiene mucho valor estimativo para mí y bueno si bien mi personaje favorito es Spider-Man y sí 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 tengo el Pizza Spidey en mi colección la verdad es que no lo agregué en mi top 10 debido a que pienso que va a ser de una figura desbancada o cuando menos va a ser desbancada como la figura definitiva de Spider-Man en versión cómic porque pues bueno no sé si sepan pero está anunciada una web vintage de Spider-Man ya saben los que tienen el cartón que parece este de los años 90 e incluye una nueva versión de Spider-Man que tiene una escultura muy diferente y por lo tanto pues bueno aparentemente a mi gusto creo que esa va a desbancar al Pizza Spidey este como la versión definitiva de este personaje ¿no? y bueno estas fueron mis figuras mi top 10 de figuras espero que lo hayan disfrutado yo la verdad disfruté compartiéndolos para mí esto es una nueva experiencia y bueno por mi parte sería todo yo fui Tito y recuerden que nos veremos en el siguiente universo y bueno pues aquí les presento mi top 10 de figuras Marvel Legends y déjenme comentarles que cada vez que compro una figura de estas muchísimo influye en mí que el personaje sea de mi agrado así que en este top tengo mezcladas tanto figuras seleccionadas solo porque me gusta el personaje y también seleccionadas por el sculpt el color y su diseño comencemos y abrimos en el número 10 con Cyclops correspondiente a la wave buff de Warlock el líder de los X-Men abre mi top de favoritos y como no Hasbro se sacó un 10 en darnos a la más popular de todas las versiones del personaje la que utiliza el traje diseñado por el artista Jim Lee para la entonces nueva serie de los X-Men en 1991 el diseño fue tan bueno y aceptado que al año siguiente fue utilizado para la serie animada de los X-Men de los años 90's y recordemos que también para todos los videojuegos Capcom de peleas de aquella época los colores que utilizaron son muy brillantes el acabado está estupendo e inclusive le dejaron el gesto con la mano como podemos ver aquí listo para activar su visor y lanzar su Opti-Blast simplemente genial Scott Summers de los años 90's se queda con el número 10 de mi top ahora vayamos al número 9 y en el número 9 tenemos a Wolverine Brown Custom perteneciente a la colección buff del Juggernaut otro X-Men aparece de inmediato en la lista y tal vez esta no sea la versión más popular de Wolverine pero sin duda es la que más me gusta este traje fue diseñado por el artista John Byrne y es el que el personaje utilizó durante gran parte de los años 80's y aunque como mencioné pues no sea tan popular como su traje amarillo clásico el traje Brown and Tan como se le conoce tiene su encanto la figura cuenta con excelentes articulaciones para denotar la agilidad del personaje en las poses que le quieras dar y me gustó bastante que respetaron la altura corta que tiene Wolverine eso a veces pasa desapercibido no solo por figuras de acción sino también hasta por algunos dibujantes de cómics en ciertas ocasiones la figura cuenta además con un cambio de manos como podemos ver de este lado con las garras retraídas y también es posible quitarle cada garra individualmente que tiene por acá para posarlo de la manera que gustes Logan con traje café de los años 80's se queda con la posición 9 dentro de este top vayamos al número 8 en el número 8 tenemos a Thor de la línea 80 años de Marvel Comics esta figura está basada en el verdadero Thor con su look clásico y sacada de la apariencia que el artista Alex Ross le otorga al personaje dentro de sus dibujos está increíblemente bien hecha y considerando la enorme cantidad de looks nuevos y distintos trajes que ha tenido el personaje a recientes años es bastante atractivo que nos ofrezcan la versión clásica con una calidad como esta como accesorios pues trae a Mjolnir con su leyenda y encantamiento normal y un puño cerrado para el lado izquierdo que lo puedes cambiar por la mano abierta que tenemos aquí de este lado fíjense que no tengo nada en contra de Chris Hemsworth y ni contra la mayoría de las versiones nuevas de trajes que ha tenido Thor pero sin duda esta versión es la buena merecedora de estar en cualquiera en aquel siento yo o ustedes que opinan The Mighty Thor en su versión clásica se queda con la posición 8 dentro de este top ahora vayamos a la número 7 en el número 7 tenemos a la Scarlet Witch la bruja escarlata en lo que podría considerarse la versión clásica de este personaje la figura pertenece a la colección Buff Allfather y el cuidado que tuvieron con el diseño y escultura aquí fue excelente las facciones y el esculpido en general llaman tu atención en cuanto a los certeros que son sus rasgos si es que has visto suficientes cómics con la bruja escarlata el pintado que tiene le ayuda muchísimo a que la figura resalte bastante fíjense que Hasbro a años recientes ha estado cuidando eso mucho pero mucho más que antes las posturas de sus manos con las que viene y la capa le dan un plus y fácilmente puedes posarla añadiendole estos efectos de energía mágica con los que viene los cuales pueden incrustarse sin problema alguno en las muñecas de la figura hija de Magneto y una de las mutantes más poderosas de todas esta versión de Wanda Maximoff se queda con el lugar número 7 dentro del top ahora pasemos a la número 6 en el número 6 tenemos a uno de los dos buffs que formarán parte de este top el Juggernaut uno de mis villanos favoritos trato de juntar todas las versiones del personaje que me son posibles como muchos de ustedes deben de saber la razón por la que tengo a la figura sin caja es porque realmente no tiene una el concepto del buff o build a figure es juntar las piezas de una figura en especial las cuales vienen repartidas con las demás figuras que ponen en venta dentro de un set o wave determinado muy apropiadamente Yugi venía repartido para ser armado dentro de un set de los X-Men y no me arrepiento en lo más mínimo de haberlas adquirido todas con la finalidad de armarlo se ve estupendo o ustedes que opinan que ahí en Marco el hermanastro de Charles Xavier se queda con la posición seis de este top y ahora vamos a pasar a ver al quinto lugar en el número cinco tenemos a Venom esta versión correspondiente a la wave del Absorbing Man nos ofrece a un Venom con proporciones clásicas justo como cuando el personaje alcanzó su mayor punto de fama de hecho se le podría considerar la versión diseñada por Todd McFarlane siento yo al menos refiriéndonos a la cabeza que trae puesta de base la figura la cabeza alternativa esta que vemos de este otro lado con la lengua de fuera pues ya fue el pequeño gran cambio de diseño que siguieran artistas como Eric Larson y Mark Bagley con el personaje y es ya para más centrados en la década de los años noventas hace poco hicimos un review del cómic recopilatorio de Venom Lethal Protector y si se fijan pues prácticamente es el mismo Venom la figura como mencioné trae el cambio de cabeza extra con lengua y un cambio de manos a puños cerrados Eddie Brock en esta versión más clásica se queda con el puesto 5 de este top pasemos al número 4 en el puesto número 4 pongo a esta pequeña bestia que tenemos aquí se trata ni más ni menos que del buff de Iron Man Hulk Buster que apareciera en el universo cinematográfico de Marvel esta armadura tiene su origen en los cómics obviamente por allá de los años noventas y por supuesto que fue usada contra Hulk pero a diferencia de las películas en el cómic fue todavía más complicado ya que Tony Stark la utiliza en contra del Hulk Professor el que tenía la fuerza del Hulk Savage combinando con el intelecto de Bruce Banner y la actitud del Hulk Gris digamos que no acabó muy bien la cosa por fortuna nos brindaron a recientes fechas este buff para los que no pudimos conseguir la versión cómic que sacó Toy Beast hace unos años antes de esta y al igual que con la figura del Yugi tuve que juntar una serie completa para armar a la Hulk Buster pero valió la pena completamente creo Tony Stark en su armadura anti-Hulks se queda con el puesto número 4 de este top pasemos ya al número 3 a partir de aquí ya me fue un poco más fácil decidirme es cosa de gustos personales además de que las figuras pues son muy buenas y como no para sorpresa de nadie mi número 3 es el guapo Ben la mole de los 4 fantásticos una estupenda pieza que salió muy recientemente es bastante grande bastante pesada y refleja sin duda extraordinariamente bien la apariencia de Ben Green independientemente de que es uno de mis superhéroes favoritos la figura merece estar dentro de cualquier top general como podemos ver trae un cambio de cabeza en versión un poco más seria y cambios de manos abiertas y puños cerrados para que hagas tus combinaciones y poses como lo desees tuve la suerte de conseguir a los otros tres miembros del equipo en sus versiones clásicas correspondientes a esta wave pero el guapo Ben es sin duda la joya de la corona de esa colección tuvieron mucho cuidado en el pintado y en el esculpido que nos presentaron hasta el detalle de adecuadamente pintarle los ojos azules fue estupendo recordemos que uno de sus múltiples apodos es la adorable cosa de ojos azules así que bueno muy disfrutable este Marvel Legends Ben Grimm la mole en su versión clásica se queda con el puesto número tres del top veamos ahora a los últimos dos y hablando de villanos no hay mejor villano Marvel que el Doctor Doom conocido aquí en México hace mucho tiempo como el Doctor Destino también por supuesto que es mi villano Marvel favorito y tenía que incluirlo aquí esta figura es la más nueva que tengo la conseguí un poco antes de que comenzara toda esta locura pandémica que estamos viviendo pero desde que la había anunciada hace como un año más o menos me decidí por adquirirla Doom viene con un cambio de cabeza la cual es una versión un poco más vintage de su máscara trae un cambio de manos a puños cerrados y como accesorio un arma dentro de su funda en el cinturón lo cual es parte de todo el gran detalle que cuidaron con este Marvel Legends inclusive la mano abierta si se fijan aquí en esta parte para darle esa pose clásica de villano en actitud de poder así de levantar la mano es grandioso por desgracia Doom realmente no ha tenido una interpretación justa ni adecuada en ninguna película nunca esto provoca que mucha gente no le interese mucho leer cómics pues como que no te crea eso de que es el mejor villano Marvel pero sin duda lo es esperemos a ver que nos ofrecen cuando aparezca como parte del MCU a futuras fechas que por favor no lo arruinen de nuevo Victor Von Doom se queda con el número 2 de este top de mis Marvel Legends favoritos ahora vayamos al número 1 y bueno pues el número 1 de mi top es Hitmonkey obviamente no podría ser ningún otro el mercenario primate ocupa el primerísimo look que va a ser sáquese por ahí obviamente que es Punisher el número 1 sin duda mi personaje Marvel favorito de todos también es mi Marvel Legends favorito y se me queda con este lugar la versión que nos presentaron aquí es la más apegada en cuanto a diseño a la que hiciera popular el dibujante Jim Lee durante su run en el título The Punisher War Journal aunque de por sí el uniforme de guantes blancos es la versión más clásica del personaje por ejemplo la cinta blanca que tenemos aquí la que posee en la cabeza era característica de los diseños de Jim Lee la otra cabeza que trae es un poco más genérica digámosle Punisher en muchos de sus cómics se caracteriza por estar un poco desaliñado y sin afeitar con esta figura podemos tener ambas versiones viene con tres accesorios adicionales en forma de armamento y francamente creo que esa es mi única queja sobre la figura cuando menos debieron haber puesto otras tres armas no hay pistolas calibre 45 tampoco metralladoras M16 que les pasa pero bueno en fin hay otros Marvel Legends que le pueden prestar su armamento a Punisher supongo Frank Castle mi figura número uno y bueno pues muy similar a como nuestro amigo Jonathan Acero nos taggeó para que Comics Men hiciera su top de figuras Marvel Legends nosotros también quisiéramos taggear al canal Geeky Pop 7 de nuestro buen amigo Ramón Valles a quien le mandamos un gran saludo mi gente su canal tiene muchísima opinión y noticias en cuanto a todo lo relacionado y lo que está ocurriendo en este nuestro querido mundillo y el estilo de narración que tiene Ramón hace extremadamente ameno todo lo que comenta y pues también es coleccionista de cómics y de figuras les vamos a dejar un enlace en la descripción del video para que conozcan su canal y les recomendamos muchísimo muchísimo suscribirse aquí lo tenemos así que Ramón mi gente esperamos con ansias tu top 10 de figuras Marvel Legends y bueno pues en Comics Men les agradecemos infinitamente su fantástica compañía si el video fue de su agrado por favor compártanlo suscríbanse al canal y regálenos su like no olviden también seguirnos en nuestras redes sociales es arroba comicsmenpodcast para facebook twitter e instagram se despide por el momento su amigo Paco y recuerden nos veremos en el siguiente universo 2 3 3 5